una noche de serenata más que 10 horas venimos el 24 de abril se me hace 25 vamos aquí a ser felices a una pareja hermosillo sonora para el mundo ah es Oh, 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 oh. Tú ves como una agua clara que vive en cielo, tú qué quieras porque quiero, qué quieras porque todo el mundo no hay nadie más bonita en esta piedra y que me hace soñar. En cada vez que me ve y me pone a temblar, yo a mí intimida cada vez que me acarince tú y nadie más. Que satisface todo y deseo En cuestión de que Y ese sentirme orgulloso Siempre viene si tú no lo ves Caminando de la mano Tú eres mi razón y deseo Amalia Adiós Ando manejando yo Ya salió padre Eso ya salió la novia Con el pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Tanta belleza No puedo creer La naturaleza Con el pago Se saca un diez Y no necesitas Me gustas mucho Me gustas tanto Lo que ni te imaginas Me gustas mucho Que soy capaz De darte mi vida Sacrificar Aún sigo viviendo Aún sigo viviendo Con la esperanza De que tú me quieras Aún sigo viviendo Aún sigo viviendo Con la esperanza De que seas mía Sé que no soy yo Sé que no soy yo Lo que tú has deseado Pero te aseguro Pero te aseguro Que vivo de ti Voy a enamorarte Voy a enamorarte Todas las mañanas Cuando empiece el día Tú estás en mi mente Cuando empiece Cuando empiece Cuando empiece Cuando empiece Cuando empiece Y no te recuerdo Si no sé Nadie Pensó que nuestro amor Duraría Oh 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 Aquí estamos Amándonos Tú y yo Sigue siendo tú Mi Amor Eterno Y Yo Te amo Te mandé un poema Que escribió mi corazón Que no tiene nombre Lo mando Un admirador Soy un soñador Inspirado En tu belleza Ahora si yo tengo ganas de ir Un bonito baile para bailar Pero mi señora es una leonesca así Nunca me dejan salir Pero mi señora es una leonesca así Pero mi señora es una leonesca así Nunca me dejan salir Y mis amigos me gritan así Mandilor 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 Y yo me rompo mucho Y yo me rompo mucho Porque es muy cierto lo que a mi me pasa Porque no salgo loca de mi casa Porque es muy cierto lo que a mi me pasa Porque no salgo loca de mi casa No salgo loca de mi casa Nada, nada de esto es cierto Rrrrrrrr Cuando bailes pues Antes que se asolee el vato No salgo loca Es que tu sabes que tenemos 7 meses embarazada Jajajaja Las favoritas esas eh Las favoritas del Mario Felizos que todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas, igueritas Quieren gozar Si tu quieres bailarla solo Hazlo también para que muevas tus caderas Por el baile verde, esa abuelita chiquita que está por ahí ¡Sepa la bola! Están acompañados y lindos y ella vendrá ¡Sepa la bola! Y tú crees que si saco a la nena, ella vendrá ¡Sepa la bola! Si no bailas conmigo, quizás baile contigo ¡Sepa la bola! ¡Milí, mi te amo! ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír